Bueno, como os podéis imaginar, a los españoles nos preocupa y mucho, como es obvio, la imagen que podamos estar transmitiendo al exterior. ¿Qué impresión creéis que tienen vuestros compatriotas de España? Bueno, yo creo que, en realidad, seguramente, no sé cómo lo vais a ver, pero ha calado bastante el discurso de recuperación económica, a pesar de lo que se dice aquí, a pesar de la precariedad de los nuevos puestos de trabajo, a pesar del número de gente que ha perdido su prestación, su subsidio, a pesar de todos los perros que hay, yo creo que este discurso ha calado bastante. La recuperación económica sería la imagen ahora misma. Pero hay una imagen todavía que creo que es quizás más interesante para vosotros conocer, es el hecho de que en Francia se valora o se aprecia mucho que en un país que ha sufrido tanto la crisis, no sea un partido de extrema derecha como en Francia, que gane votos, sino un partido de centro derecha y un partido de izquierda radical, y no un partido de extrema derecha que todo el mundo conoce y que da bastante vergüenza a muchos franceses. Hans, en Alemania, ¿qué visión, qué impresión? Bueno, por una parte, yo no había pensado en eso cuando me hiciste la pregunta ahora, pero sí me parece muy remarcable la falta de un partido de extrema derecha, porque cuando yo hablé con mi redacción sobre el proyecto sobre Ciudadanos, la primera pregunta era si este partido va a recoger un posible voto xenófobo, y lo sorprendió mucho cuando les expliqué que en España no hay un voto muy grande xenófobo. Eso es muy remarcable con la crisis que hay. Figúrate, Alemania en un contexto económico muy diferente, existe un movimiento como Pediga, por ejemplo, que es un movimiento claramente xenófobo en un contexto de crecimiento económico. Yo creo que en Alemania se ve a España todavía como un país que sufre mucho, que sigue sufriendo mucho. Recuerdo que poco antes de Navidad hicimos un reportaje sobre uno de estos puestos donde se reparte comida para la gente, leche para madres, cosas así, aquí en Madrid, Pato Amarillo se llama, y la gente era quizás el reportaje con el que más cartas recibimos de alemanes que querían donar dinero a este comedor o puesto de parto de comidas, que lamentablemente a ellos les honra mucho, pero dificulta, ellos no recogen dinero, sino solamente víveres, y entonces no había posibilidad de donar. Pero yo creo que eso es la imagen todavía, es un país que... Muy solidario. Sí, muy solidario, y en las cifras posiblemente existe una recuperación, pero muchísima gente sufre mucho. No ha calado tanto este mensaje de recuperación económica, dirías. No, no, claro que no. Y en el caso de New York Times, Rafael. Bueno, yo creo primero hay que decir que a los americanos, a los alemanes, a los franceses, les encanta en general España. Eso está claro, como país, como gente, entonces siempre digo cuando me dicen pero los americanos, los anglosajones se dedican a criticar España. Digo, no creo que sea así, porque la verdad es que hay miles de reportajes en el New York Times, en todos los periódicos, hablando de todo lo bueno que tiene España. Ahora mismo yo creo que sí que la parte interesante es que hemos pasado de un capítulo económico a un capítulo político, y el económico del punto de vista americano se veía que en la crisis del euro, si después de Grecia, Irlanda, Portugal se iba a caer España, eso podría ser el final de la moneda única, ¿no? Y ahora yo creo que en el tema político hay algo un poco parecido, es decir, que España es un poco como un laboratorio de política ahora. Estamos en año electoral. Año electoral, pero como varios otros países, vamos a ver ahora Inglaterra, y estamos en un momento, vamos a ver qué tal el bipartidismo en Europa. Y para comprobarlo, España es, en mi opinión, el mejor caso, porque hay dos nuevos partidos. En Inglaterra vamos a tener uno, y es una situación un poco distinta, pero la de España es de verdad impresionante, que han surgido en 12 meses dos nuevos partidos, eso es un laboratorio. Desde luego es, si lo vuelvo a añadir, desde luego es quizás el país más, o el momento más interesante para trabajar como corresponde a España en los últimos 20, 25 años.